Hola amigos bienvenidos al canal Han salido misiones nuevas de esto de elementos de avatar lleva el equilibrio al mundo y como ya antes puse ayer toca hoy el chakra de fuego hay que destruir unos objetos bueno cinco objetos en concreto o estructura en un santuario elemental ahí lo que hemos marcado en el mapa así que vamos a señalarlo vamos a marcar la misión a seguir la misión para hacer la primera encender una fogata vale eso podemos hacerlo aquí ya que hay una fogata aquí la isleta está del medio eliminar un oponente en distintas partidas en cinco partidas distintas habrá que eliminar por lo menos a uno recorrer a cierta distancia en el tren vale eso también lo podemos intentar hacer bueno si no es la primera partida en la segunda partida destruir un carrito de repollos con el dominio del fuego vale e infligir y por último e infligir daño a oponentes con un dominio del fuego hay que hacer mil de daño entonces son 350 puntos de chakra de estos por misión así podemos completar al menos para conseguir la subida de niveles extra que hay se completa con cinco mil puntos de estos de chi así que vamos allá vamos a hacerlo está jugando mis amigos pero de momento no están jugando en tríos no me invitan así que nada voy a jugar por mi cuenta en escuadrones y así mientras tanto pues hago las misiones igual por supuesto también intentaré hacer la misión de partida pero quedará en relegada a un segundo plano de momento porque voy a intentar hacer las misiones que he comentado las de chacras de fuego así que vamos allá primero vamos a destruir objetos o estructuras en un santuario elemental intentaremos conseguir el chakra de fuego el dominio del fuego encender la fogata eliminar a uno a un oponente recorrer cierta distancia en el tren luego destruir un carrito de repollo que creo que por aquí había bueno está distribuido por todo el mapa pero de hecho yo creo que habrá bastante carritos de repollo pero hay que hacerlo con el dominio del fuego entonces habrá que recoger un dominio del fuego también para infligir daño oponentes con el dominio del fuego yo no estoy acostumbrado a usar el dominio del fuego pero bueno esto me va a requerir de intentar hacerlo lo mejor posible así que vamos a intentarlo esperemos que los compañeros estén a la altura joden francés lil rayan italiano y un becante no se sabe pero puede ser puede ser alemán de misión de partida voy a intentar hacer la de abrir el cofre unica caja de munición y caja de alimentos bueno vale pues van a caer en montolimpo entonces vamos a hacer un cambio de papeles aquí cambio de planes español no no lo hablo en alemán español o en alemán español o en alemán va de starting y 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 lo que voy a hacer es básicamente intentar hacerlo de la distancia del tren que son 500 esto se supone que son metro estas misiones de partida no son sencillas y y de hecho aquí hay uno de fuego aquí arriba hay uno de fuego pero voy a caer directamente en él en el tren o sea más o menos por ahí con algo de suerte mis compañeros si sobreviven pues quedarán por ahí y el santuario del fuego está por ahí así que voy a ver si puedo localizar también a ver dónde está el tren que no lo pierdo de vista está entrando por ahí hago lo del tren voy a por lo del fuego y voy de camino a reunirme con los compañeros que veremos a ver si no los matan antes de que llegue y si puedo localizar un carrito de col de esto de repollo pues mejor que mejor a ver si puedo hacer de esas tres cosas en esta misma partida primero piratamos el cofre abrimos estos de aquí cogemos armas por si acaso ya llevo cien metros de recorrido en el tren hundido 200 un ca portátil casi que mejor que la burbuja además me llevo cuatro podemos esperar a que esto se abra mientras que esto se abre vamos a estar más cerca de él de aquí ya se ha borrado la marca en serio? joder creo que era por aquí más o menos vale ya tengo hecho eso así que ya básicamente nos tiramos nos comemos el escudo este y nos piramos de aquí ahora me haría falta un un vehículo aquí debería haber uno en la entrada de la mansión esta y además hay gentuza ahí o sea que mal hay vehículos? sí, si hay vehículos me voy a llevar este mejor y directamente voy a por lo del fuego me voy a llevar este Me han quitado casi todo el puto escudo, a ver, ¿dónde está eso? Hostia, se lo han llevado, me cago con la puta Pues nada, vámonos con los compañeros que aquí ya no hacemos nada No, 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 no Estoy mirando a ver si veo algún carrito de repollo Pero nada, de momento no he visto ninguno Además tendría que tener el dominio del fuego para hacer la misión Así que de momento nada Así que vámonos con los compañeros a ver si por lo menos podemos conseguir un dominio del fuego por aquí Y podemos eliminar algún enemigo Y si podemos darle con un fusil, me lo voy a llevar por si acaso Si podemos dar con un fusil de asalto en la cabeza, hacemos la misión de partida Esto ya se lo han cogido Ah, sí, lo han cogido mis compañeros además Lo tienen en slow mode No, 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 no Mira, aquí hay uno Un carrito de perro caro Hombre, no lo rompas tú, hijo de puta Eso te pasa por señalarlo Y si, para yo ver ahora No, 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 no No, 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 no Vamos a ir a este bunker Vamos a ver la tierra Joder ¿Esto es de fuego? A ver si Vamos a ver la tierra también A ver con todo Mira del fuego Como lo llevo Mira del fuego Ya este lo voy a poner en mira a cuatro de aquí Por si puedo darle a alguien la cabeza Y a partir de aquí pues ya está A partir de aquí vamos a ver si podemos venir aquí A conseguir el pronóstico de la tormenta No vale, le he dado, le he dado Le he dado a la cabeza Ay mierda Ay mierda Voy a hacer la misión de partida y avanzar un poquito con lo del fuego Así que bueno Solamente me faltaría Hacer alguna misión de estas No he eliminado a nadie tampoco Destruir el carrito de repollos con el dominio del fuego He hecho 280 de daño Ah mira No me había fijado que con esta te marca aquí Como si aquí hubiera dominio del fuego Vale, fíjalo Aquí abajo hay un santuario de esos Y aquí también hay otro Bueno pues ahora Vamos a ir directamente ahí Y a ver si con un poco de suerte me encuentro un carrito de repollos Muditos español José también Y Sebas también Tiene los tres coronas Bien de ganar la partida Seguramente Pues creo que antes si pude hacer la partida Cuando he completado ahora la del disparo en la cabeza Me ha salido la notificación de De dos disparos De dos misiones De partida completada Así que Recuperar salud Vamos a intentar hacerla rápido Y básicamente Voy a coger directamente Esto del fuego No sé si cogerla aquí arriba o aquí abajo Aquí abajo mejor Y lo voy a coger aquí abajo Esto más cerca de los compañeros Ya la voy para allá En cuanto pueda Y algún carrito De repollo Puede ser que haya por aquí De momento no veo ninguno No 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 Este me lo he llevado para que no se lo coja a nadie, de momento, esa va a ser encargado ya, mala esa, a ver si hay algún vehículo por aquí para llegar antes, lo antes posible, a Jose le han quitado el escudo, no hay ningún vehículo aquí, aquí creo que lo que había era un salto, lo que puedo hacer es quitarme vida para cogerme este botiquín, ah, pero necesito más altura, a ver, de ahí arriba eso es esperado que voy para allá, voy para allá, voy a coger la tarjeta, a ver si puedo, nada, ya se han pirado, ya se han pirado todas, pues nada, hasta aquí vamos a llegar, hoy vamos a tener un gameplay corto porque tengo que salir, pero vamos, que a ver si puedo hacer daño, o al menos encontrar algún carrito de repollo, estaría bien, ya que tengo el dominio del fuego, así que voy a intentar hacerlo ya, antes de que, antes de que me encuentre con gente, y me acribillen, porque estando yo solo, voy para acá, no se porque se me ha quedado, el simbolito del fuego se me ha quedado ahí puesto, a ver si hubiera aquí un carrito de repollo, aquí hay alguien, mierda, me ha eliminado, bueno, bueno, he hecho también algo de daño, ya tengo 400 de 1000, así que nada, pues bueno, esas son las misiones que hay ahora mismo del chacra de fuego, he podido completar la mayoría en tan solo 3 partidas, ya he hecho las 3 misiones de partida, he desbloqueado 1050 puntos de chi y he desbloqueado la subida de nivel, que era básicamente lo que más me interesaba, aquí tenéis el recuento, la llevo, sí, bueno, casi la mitad del recorrido, de todas formas saldrán más misiones de esto seguramente en los próximos días, falta el chacra del aire todavía, así que bueno, ya haré por mi cuenta estas, no he podido eliminar a nadie en el día de hoy, pero bueno, esta la tengo casi por la mitad, y esto es cuestión de nada, de un poco de suerte que te encuentran un carrito de repollos de estos de coles y lo destruyas con el dominio del fuego y ya está, además sirve con que lo hagas con cualquier miembro de tu escuadrón, te lo darían a ti también, así que es más sencillón, y nada, y esta, pues, de jugar 5 partidas, tener un poco de suerte y eliminar a alguien, hoy no ha podido ser, pero bueno, mañana echaremos otra partida, así que lo he dicho amigos, dale un buen like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y familiares, y nos vemos por aquí con más vídeos, un saludo y hasta la próxima.